La aprobación del área estatal anticorrupción, la de administración y justicia y la convocatoria para los contralores internos de los organismos autónomos podrían ser aprobados antes de concluir el año, aseguró Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Digamos donde tenemos que apurarnos para que una vez aprobando las leyes secundarias pues estén aprobados los magistrados porque todavía nos falta sacar la convocatoria para el fiscal anticorrupción y nos falta sacar las convocatorias para los contralores internos de los órganos autónomos, entonces tenemos que darle celeridad a esto y si hoy tenemos las propuestas, hoy se turnan a la Junta de Coordinación Política y estaremos analizando la posibilidad de la otra semana sacar la propuesta para votar el pleno para los magistrados o posiblemente una semana más, pero no será más allá de diciembre que estaremos aprobando a los magistrados que integrarán el Tribunal de Anticorrupción. Dijo que en el caso de las reformas a la Constitución se requerirá mínimo de dos periodos para su análisis, pero enfatizó que para el grupo legislativo del Partido Acción Nacional es prioritaria la aprobación de la ley estatal anticorrupción para que en enero se designe al fiscal anticorrupción de Veracruz. Respecto a la iniciativa del desafuero, Hernández Hernández destacó que esta iniciativa va a poner a los funcionarios en el mismo nivel que a los ciudadanos. Quien comete un delito, quien hace un acto de corrupción y comete algún crimen, tiene que ser juzgado de la misma manera, sin necesidad de tener que pasar por un proceso por el Congreso. Leticia Silva, RTV, Más Noticias. Más Noticias. Más Noticias.